buenos días mis amigos saludos para todos ustedes los que vean el vídeo y los que siempre están comentando les doy las gracias por todo vean yo aquí estoy haciendo tortillas ahorita son las 10 y 58 de la mañana estoy haciendo tortillas ya llevo varias ya todavía me falta otro poquito más es que me gusta hacer porque a veces cuando uno viene de trabajar ya no andan muchas ganas de hacer tortillas gente y así pues se hacen un poco antes y se meten al freezer a la nevera y allí se están comiendo ya calentadita yo sé que no son igual pero no hay de otro modo para hacerlo no se puede de otra manera vean mi gente las tortillas les digo que son más ricas bien calientitas recién hechas pero aquí no hay chance de comérselas así porque no se puede estar todos los días moliendo porque a veces uno viene tarde del trabajo ya no trae muchas ganas de venir a hacer tortillas y pues hay cosas más que hacer por ejemplo arreglarlo limpiar la casa ir a lavar la ropa tantas cosas así es que toca que comerse la fría mi gente porque para los que piensan que en este país se goza se disfruta tal vez en unas cosas se disfruta pero en otras no porque si es a la hora de la comida le toca comer a uno cuando hay tiempo no cuando tiene hambre porque pues a veces en los trabajos no hay chance y tiene que comer hasta que ya le da de comer a toda la gente uno es el último que come así es que así es la vida acá no es como en los países de uno que allá pues cada hora tiene su comidita aunque sea humilde pero come con ganas verdad aquí ya come cuando ya no tiene hambre así es la vida del pobre como dicen nacimos pobres y tenemos que ver qué hacemos por la vida porque no hay de otra bueno mi gente gracias por acompañarme miren que yo todavía no termino me faltan todavía pero no quiero que ustedes se me abujan viendo ahí entonces lo vamos a dejar hasta aquí y ahí lo veremos en la próxima porque yo todavía tengo que cocinar y ahí le voy a hacer un videito de lo que cocine tengo un pescadito ahí descongelando para hacerlo frito porque tenía ganas de comer pescado entonces ahorita voy a terminar de moler para cocinar el pescado miren ya casi vamos terminando y si quieren tortillitas ahí me avisan y hay muchas tortillitas para comer todos nosotros bye cuídense